Bien, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a estas sesiones de seminario sobre algunas estirpes en la narrativa latinoamericana contemporánea. El día de ayer revisamos una primera estirpe, la que llamamos la estirpe de Pierre Menard, a propósito del cuento famoso de Jorge Luis Borges. Y en esa estirpe ubicamos como abuelo, llamémoslo de ese modo, a Borges, como hijo a Ricardo Piglia y su novela Respiración Artificial, y como nieto a Roberto Bolaño y su novela Estrella Distante. Ahora vamos a repetir el juego, porque también esto tiene una connotación lúdica, trazando otra estirpe, otra estirpe temática y formal, a partir de lo que he llamado la estirpe de los Buendía. El abuelo, en este caso, va a ser Gabriel García Márquez. El hijo va a ser la hija, en este caso va a ser Isabel Allende. Y el nieto va a ser Héctor Aguilar Camín. Bueno, Cien Años de Soledad, supongo, es una novela conocida por todos ustedes, leída por todos ustedes. Sobre ella solo quisiera comentar para comenzar lo siguiente. Es probablemente la novela más conocida y ejemplar del boom latinoamericano. Al punto que muchos identifican a ese boom con el realismo mágico de este libro, lo cual evidentemente es una generalización abusiva. El realismo mágico en sí mismo podría recibir muchas definiciones. A mí me gusta la más sencilla, la más simple, la más intuitiva. Se cuentan como naturales y reales, con estilo realista, hechos asombrosos y sobrenaturales, que se entremezclan a los hechos verídicos, digamos, verosímiles, no verídicos. Algunos, como Alejo Carpentier, fueron precursores de esta idea dándole un carácter ideológico. La realidad americana sería en sí misma maravillosa, engendra lo mágico. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, adelanta algunos de los conceptos metafísicos y psicológicos de esa visión del hombre americano como fundador y, por tanto, solitario, edénico, violento y a la vez melancólico. Pero el concepto de fundación mítica, y esto es porque esta va a ser la idea central que vamos a ocupar al conversar sobre esta estirpe, la idea de la fundación mítica. El concepto de fundación mítica es mucho más antiguo, tiene su origen en la utopía americana, desde las cartas de Colón hasta las maravilladas crónicas de los conquistadores y, por cierto, las numerosas leyendas utópicas, como El Dorado, El País del Gran Paititi, La Ciudad de los Césares, en fin. Otros novelistas latinoamericanos fundan ciudades que representan realidades y sociedades completas, Rulfo con Comala, Onetti con Santa María. Sin embargo, el antecedente que me resulta más afín a Cien Años de Soledad por su ambición enciclopédica de fundar un mundo desde el discurso literario y reinterpretar toda una historia, a la vez que por su carácter, y en lugar de a la vez que quizás podría decir sobre todo por su carácter poético-profético, es el canto general de Pablo Neruda. Neruda encuentra a Machu Picchu como un macondo después de la destrucción final, el viento de la historia que lo arrasó, pero se lo imagina durante una fundación adánica, violenta y sagrada que se acerca mucho al relato de José Arcadio Buendía perdiéndose en la selva para fundar una ciudad completamente aislada de la civilización. Luego, en diferentes capítulos de su poema, Neruda repasa la historia americana con etapas similares a las de Macondo, los conquistadores violentos, los libertadores gloriosos, los dictadores, se parecen a aspectos de Aureliano Buendía y sus hermanos. La llegada de las grandes compañías de capitales extranjeros, incluso la United Fruit Company, es similar a lo que ocurre en Macondo. Neruda le dedica también un poema de este canto general. Las huelgas relatadas en el canto general tienen un paralelo evidente en la gran huelga bananera que precipita el fin de Macondo, su decadencia. La despedida del poeta, dejando su manuscrito, como ese es el final del canto general en Neruda, dejándole su manuscrito al pueblo, tiene un equivalente en los pergaminos de Melquíades. Yo no sé si se habrá observado antes esta genética posible de 100 años de soledad, pero me parece interesante explorarla y ahí la dejo como un regalo para los profesores y académicos que quieran investigarlo más. 100 años de soledad, ¿cómo se podría resumir esta novela imposible de abreviar? José Arcadio funda Macondo en medio de la nada y huyendo de un fantasma. El lugar es idílico, todos son jóvenes, nadie muere, su mundo es virgen, no bautizado, no necesitan gobierno y son en general felices. Este es el famoso comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Era, en verdad, una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Creo que no puede quedar más claro el origen adánico de Macondo. Previo al pecado, esa frase memorable, las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ese es prácticamente anterior al lenguaje Macondo. El fundador, José Arcadio, es un soñador impráctico pero de colosal voluntad. Teme que Macondo pierda ese idilio de pioneros en el que viven cuando llega el gobierno, en la persona de un corregidor al cual José Arcadio le espeta lo siguiente. En este pueblo No, un momento. Se me confundieron. Ya. En este pueblo No mandamos con papeles Dijo sin perder la calma Y para que lo sepa de una vez No necesitamos ningún corregidor Porque aquí no hay nada que corregir En esta sola frase se resumen dos ideas importantes De esta fundación mítica de Macondo Por una parte No se manda con papeles No hay ley escrita Es la costumbre La que rige El actuar de sus habitantes Y por otra parte No se necesita ningún corregidor Porque no hay nada que corregir Es la utopía Ante la impavidez de don Apolinar Moscote Que es este corregidor mandado por el gobierno Siempre sin levantar la voz Hizo un pormenorizado recuento De cómo habían fundado la aldea De cómo se habían repartido la tierra Abierto los caminos E introducido las mejoras Que les había ido exigiendo la necesidad Sin haber molestado a gobierno alguno Y sin que nadie los molestara Somos tan pacíficos Que ni siquiera nos hemos muerto De muerte natural Dijo Ya ve que todavía no tenemos cementerio No se dolió de que el gobierno No los hubiera ayudado Al contrario Se alegraba de que hasta entonces Los hubiera dejado crecer en paz Y esperaba que así los siguiera dejando Hay el embrión de una filosofía política aquí Que tiene conexiones posibles Con la idea anarquista No hay necesidad de gobierno Se las arreglan mucho mejor Sin un gobierno central Sin una ley escrita Sin nadie que venga a corregir Lo que no necesita ser corregido Pero El gobierno se queda en Macondo Y con él llegan a la ciudad La política y la guerra Aureliano Buendía La política y la guerra Digo bien Las consecuencias de que llegue El gobierno De que llegue la organización legal A Macondo Son por un lado la política Y enseguida como consecuencia De las divisiones que produce la política La guerra También hay aquí toda una mirada Sobre Sobre la política Una mirada filosófica Sobre Las consecuencias del actual político Se convertirá Aureliano Buendía Aureliano Buendía Será un hombre solitario Y con poderes psíquicos Que de pronto se deja arrebatar Por la fiebre de la violencia Y la guerra civil Se convertirá en un coronel Revolucionario Y promiscuo Mientras Arcadio Que queda al mando En Macondo Se transforma En un dictador Se ha caído Ya Funciona todavía El coronel Aureliano Buendía Promovió 32 levantamientos armados Y los perdió todos Tuvo 17 hijos varones De 17 mujeres distintas Que fueron exterminados Uno tras otro En una sola noche Antes de que el mayor Cumpliera 35 años Escapó a 14 atentados A 73 emboscadas Y a un pelotón De fusilamiento La llegada de la política Contamina a los jóvenes De la segunda generación En Macondo Y estos Se dejan arrastrar A la guerra La guerra es tan violenta Como está descrita aquí En esta frase En esta frase Por un lado Está La promiscuidad sexual Tuvo 17 hijos varones De 17 mujeres distintas Que fueron Exterminados Uno tras otro En una sola noche Escapó a 14 atentados A 73 emboscadas Y al pelotón De fusilamiento Con el cual Comienza la novela Por su parte Arcadio Arcadio Somete a Macondo A un régimen De terror Eres un asesino Le gritaba Úrsula Cada vez que se enteraba De alguna nueva Arbitrariedad Cuando Aureliano Lo sepa Te va a fusilar A ti Y yo seré La primera En alegrarme Pero todo Fue inútil Arcadio Siguió Apretando Los torniquetes De un rigor Innecesario Hasta convertirse En el más cruel De los gobernantes Que hubo nunca En Macondo Con la política Y la guerra Han llegado Los dictadores Los hombres De voluntad Maniática La expansión De Macondo Le trae La civilización En la figura De un tren Como recordarán Ustedes Y de la compañía Bananera Que los enriquecerá Pero que finalmente Perpetrará Una masacre Al retirarse La compañía Después de un huracán Empieza La decadencia Macondo Se despuebla Y es arrasado Por el viento Solo quedan Como testimonio Los pergaminos De Melquiades Que ya había Profetizado Todo esto Y que constituyen Se nos sugiere La misma novela Se ha dicho Que Cien años De soledad Es una novela Sobre el enfrentamiento Entre dos clases De tiempo El mítico Arcaico Cíclico Y mágico El de esa fundación Mítica Original Y el histórico Y en la medida En que esos tiempos Se empiezan A traslapar A superponer En que el tiempo Mítico Arcaico Empieza a sumergirse Y empieza a florar El tiempo Histórico Esa sociedad Original Fundada En el En el encuentro Adánico Con la naturaleza Está condenada A desaparecer Es una interpretación Posible Que se ha hecho Como ustedes saben Varias veces En este sentido Podría ser Macondo También Una gran Metáfora De Latinoamérica Como continente A medio camino Entre dos Edades La barbarie Y la magia Arcaica Y la civilización Que destruye El mito O en términos De la metáfora De la tempestad Podría ser Una oposición Entre el espíritu Original Mítico Y pacífico De Ariel ¿Se acuerdan ustedes Que revisábamos ayer Esa idea? Y el mestizaje Cultural Violento De Calibán Calibán Que al recibir El lenguaje El lenguaje Que posiblemente No tenían Los hijos De Macondo Cuando recién Fundan la ciudad Sin embargo Con ese lenguaje Gana también Descubre también El resentimiento Y con él Maldice a Próspero Que le ha traído Ese conocimiento Cien años De soledad También puede ser El relato De una utopía Arcaica Aniquilada Por el progreso Y la civilización A la vez que Por sus propias Contradicciones Internas Cifradas En la profecía Del incesto Una utopía Arcaica Melancólica Nostalgia De un mundo Original Remoto Y cerrado En sí mismo Donde no llegaba Ni la muerte Utopía Que luego Es destruida Por los intentos Venidos De fuera A la vez Que por sus Fatalidades internas La codicia De Arcadio La violencia De Aureliano La tentación Fatal De aislarse Y ensimismarse Representada Por el incesto O sea Es una novela Cuya visión última Es nihilista Y fatalista Vamos a ver Que algunas De estas características Que he citado Recién Se reproducen En las novelas De la hija Y el nieto En esta estirpe De los Buendía La tentación La tentación De aislarse Y ensimismarse El incesto Las violaciones Hay todo un código sexual Desde el cual También puede leerse Esta novela Y un código sexual Se me ocurre ahora Que también justificaría Esta genética literaria Que estoy intentando Vamos a la hija Entonces A Isabel Allende Nacida en 1942 Y a su novela La Casa de los Espíritus Publicada en 1982 He llamado O he subtitulado A esta progenia El poder De los Espíritus De Isabel Allende No necesito Decir demasiado Igual que Que con García Márquez Es muy conocida Su novela Que la lanzó A la fama Es La Casa de los Espíritus Publicada Cuando ella estaba En el exilio En Venezuela Escrita En el exilio En Venezuela Publicada en Buenos Aires Si no me equivoco Y Representa Un segundo momento Del boom Latinoamericano Ya no pertenece Al boom Pertenece a algo Que ayer esbozábamos Como el anti-boom Aquí Una reacción Pendular Contra El boom Latinoamericano Pero que Como se representa Yo diría De manera paradigmática En esta novela Pero que es deudora Es deudor Este movimiento pendular De lo que fue el boom Es una tendencia Bien representada Por Isabel Allende También Que es Muy ideológica En el caso de ella Desde luego Está la Militancia Política De izquierda Pero también El feminismo La casa De los espíritus Es como un espejo De cien años De soledad Donde se ven Invertidos Por su lado Femenino Algunos de sus Rasgos principales Empezando por Presentar la narración Como un libro De los orígenes Pero esta historia Mítica De una estirpe Que esta vez Es de mujeres Activas Y rebeldes Al orden Masculino Del mundo Se concreta En la fundación De una casa No un pueblo Como en Cien años de soledad Estas mujeres Fundan una casa Mientras los hombres De cien años De soledad Fundaban un pueblo El gran símbolo De la novela Como lo anuncia Su título Es esa casa Que el patriarca De la familia Esteban Trueba Manda construir Cuando se casa Con la matriarca Del linaje Su mujer Clara Esteban Trueba Se puso al mando De una cuadrilla De albañiles Carpinteros Y plomeros Para construir La casa más sólida Amplia Y asoleada Que se pudiera concebir Destinada A durar mil años Y albergar Varias generaciones De una familia Numerosa De truebas Legítimos Hay que subrayar La palabra Legítimos Encargó Los planos A un arquitecto Francés E hizo traer Parte de los materiales Del extranjero A pesar de que Esteban Trueba No era amante De las innovaciones O sea Es un conservador Sino por el contrario Tenía gran desconfianza Por los trastornos Del modernismo Decidió que su casa Debía ser construida Como los nuevos Palacetes De Europa Y Norteamérica Con todas las comodidades Aunque guardando Un estilo clásico Es un conservador Clásico Deseaba que fuera Lo más alejada Posible De la arquitectura Aborigen No quería Mármol blanco La casa De los espíritus Pero las cosas Van a resultar De otro modo No podía saber No podía saber No podía saber Que aquella mansión Solemne Cúbica Compacta Y oronda Colocada Como un sombrero En su verde Y geométrico contorno Acabaría llenándose De protuberancias Y adherencias De múltiples escaleras Torcidas Que conducían A lugares vagos Torcidas Que conducen A lugares vagos De torreones De ventanucos Que no se abrían De puertas suspendidas En el vacío De corredores Torcidos Y ojos de buey Torcidos Una vez más Y ojos de buey Que comunicaban Los cuartos Para hablarse A la hora De la siesta De acuerdo A la inspiración De Clara Su mujer Que cada vez Que necesitara Instalar un nuevo huésped Mandaría fabricar Otra habitación En cualquier parte Y si los espíritus Le indicaban Que había un tesoro Oculto O un cadáver Insepulto En las fundaciones Echaría abajo Un muro Hasta dejar La mansión Convertida En un laberinto Encantado Imposible De limpiar Que desafiaba Numerosas leyes Urbanísticas Y municipales Como se ve En esos párrafos Sobre la casa Racional Lógica Y símbolo De poder económico Y político Conservadora Y clásica Clara Superpondrá Una casa Caótica Un espacio Intuitivo Regido Regido Por la imaginación Y no Por la razón Yo diría Aún más Regido Por el subconsciente Y posiblemente Por el poder De los espíritus Ese orden Desordenado Femenino Como se lo caracteriza En esta novela Yo no estoy diciendo Que el orden De las mujeres Sea desordenado Lo dice esta novela Habrá que aclarar Que no suscribo Necesariamente Las tesis E hipótesis De los novelistas De los cuales Estamos hablando Ese orden Desordenado Femenino Opuesto Al orden Ideal Masculino Envuelve Otra forma De poder El de los espíritus Un poder Capaz De trastocar El orden Racional Convirtiendo A esa casa En un desafío A esas leyes Urbanísticas Y municipales No me resisto A señalar aquí Uno de los defectos Mayores De esta De esta novela De la escritura De Isabel Allende Lo que puede ser También una encarnación De este Orden Irracional No lógico El non sequitur Que hay aquí Ordenancias O leyes Urbanísticas Y municipales Pueden ser Urbanísticas Y ya sean Municipales O estatales O que se yo Es una distinción Innecesaria La madre De Clara De Clara Era Nibia Una militante Sufragista Y conformista A la vez Acá se encuentra El origen Liberal Y luego Revolucionario De las mujeres De esta familia Opuesto A el conservadurismo Del padre Del fundador Pero la protagonista Principal Es Clara La clarividente Ella está dotada De poderes psíquicos Como Aureliano Buendía Lo estuvo Y es intuitiva Y soñadora Como José Arcadio Pese a toda su delicadeza Intuición Y poderes adivinatorios Clara Escoge como su marido A Esteban Trueba Un hombre violento Solitario E infiel Es raro eso ¿No? O sea Si tiene poderes Adivinatorios ¿Por qué se casa Con un hombre Como ese? Es interesante Sin embargo Porque prefigura Algo que Hacia el final De la novela Vamos a comentar Que es Una visión Muy conservadora Del rol De lo femenino Una visión Sacrificial Mariana Es una mujer Probablemente Eso no se dice En la novela Esto sí que es Una interpretación Mía Que se casa Con este hombre Violento Para salvarlo De sí mismo A una costa De ser dominada Por este Por este hombre ¿No? Trueba encarna El poder Patriarcal Donde la racionalidad Y la violencia Van juntas En el párrafo Siguiente Vemos como Administra Su hacienda En el transcurso De los diez años Siguientes Esteban Trueba Se convirtió En el patrón Más respetado De la región La rima Es de Allende Construyó Casas de ladrillo Para sus trabajadores Consiguió Un maestro Para la escuela Y subió El nivel de vida De todo el mundo En sus tierras Punto Seguido El mal carácter De Trueba Se convirtió En una leyenda Y se acentuó Hasta llegar A incomodarlo A él mismo No aceptaba Que nadie Le replicara Y no toleraba Ninguna contradicción Consideraba Que el menor Desacuerdo Era una provocación También se acrecentó Su concuspicencia No pasaba Ninguna muchacha De la pubertad De la edad adulta Sin que la hiciera Probar El bosque La orilla del río O la cama De fierro forjado Cuando no quedaron Mujeres disponibles En las Tres Marías Que es el nombre De su hacienda Se dedicó A perseguir A las de otras haciendas Violándolas En un abrir Y cerrar de ojos En cualquier lugar Las normas más Básicas Viola a todas las mujeres No solo de su hacienda Sino de las haciendas Vecinas Como buen patriarca De novela Trueba No tiene amigos Solo súbditos Lo más parecido A un amigo Es su capataz Pedro II García Pero este Pero este lo odia Pero este lo odia Porque Trueba Viola A su hermana A la hermana Del capataz Pancha García Y la embaraza Iniciando así Una estirpe Bastarda Separada Que con el tiempo Se reunirá Violentamente Con la estirpe Reconocida Cuando un nieto Bastardo Suyo De esa estirpe Viole a una nieta Legítima De la misma estirpe Pero sobre todo Pedro II Odia a su patrón Porque antes de volver Trueba A esos campos Casi abandonados Él era considerado El patrón O sea El capataz Era considerado El patrón Esta familia Había olvidado Ese campo A tal punto Que había quedado En manos De sus campesinos Pero cuando Trueba Se arruina Pues va a recuperar Ese campo Es decir García Es desposeído De su poder informal Por el heredero legal De esas tierras Esta cita No sé por qué No la tengo aquí La voy a leer yo Pero no vamos a poder verla Trueba sabía Que ese rudo campesino Era más inteligente Que los demás Era el único Que sabía leer Y era capaz De mantener Una conversación De más de tres frases Era lo más parecido A un amigo Que tenía En cien kilómetros A la redonda Pero su monumental orgullo Le impedía Reconocerle ninguna virtud Excepto aquellas propias De su condición De buen peón De campo Tampoco era partidario De las familiaridades Con los subalternos Por su parte Pedro II Lo odiaba Aunque jamás Había puesto nombre A ese sentimiento Tormentoso Que le abrazaba El alma Y lo llenaba De confusión Era una mezcla De miedo Y de rencorosa Admiración Presentía Que nunca Se atrevería A hacerle frente Porque era El patrón En este conflicto Yo creo que Queda bien Bien representado El conflicto De clases El conflicto Social Que va a ser Importante En esta En esta novela Muy importante En esta novela Hay un resentimiento Muy claro Del empleado Del capataz Hacia su patrón Que le ha quitado El puesto que él Tuvo de patrón A su vez Puesto informal Pero que era suyo Y por otra parte Trueba No tiene a nadie Está solo Este podría ser su amigo Pero su orgullo Le impide Hacerlo su amigo En cambio Como ya dijimos Viola a la hermana Y tiene con ella Con esa hermana Un hijo Que en el cual Va a iniciar Toda una estirpe Paralela Bastarda Ilegítima Los conflictos Derivados De esos abusos Mezclados Con progreso Que también Trae Trueba A su fundo O hacienda Y el conflicto Entre su descendencia Femenina Y la herencia De su impronta Machista Estallarán En las generaciones Siguientes Encarnados Sobre todo En la rebeldía De las mujeres De su familia Hay dos tipos De conflicto En esta novela El conflicto social Y el conflicto sexual Muy claramente Asociados Uno con otro La parte femenina De la familia Es liberal De origen liberal Y es Al terminar La novela Revolucionaria La parte masculina Que parte siendo Conservadora Y clásica Por la línea Bastarda Termina siendo Fascista Y represora Como veremos Enseguida De los hijos Tiene a Blanca 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 Tiene a Alba Y yo creo Que la generación Se detuvo ahí Porque ya se le agotaron Los nombres blancos Tras la muerte Tras la muerte de Clara Como tras la de José Arcadio En cien años de soledad Empieza la decadencia De la familia La decadencia Empieza casi Desde el origen mismo El senador Trueba La sobrevive Largo tiempo Como Úrsula En cien años de soledad Sobrevive a José Arcadio Pero ya está Muy viejo Y la casa Se convierte En una ruina Sin mujeres Que la cuiden La decadencia De esa casa Es anticipación Y expresión De la decadencia Del país De este país Que no se menciona Su nombre En la casa De los espíritus El país Se embarca En un proceso Revolucionario Pero democrático El cual es abortado Por las fuerzas oscuras De la oligarquía Y el imperialismo Y por último Sobreviene un golpe De estado Cualquier parecido Con la historia De un país Sudamericano Llamado Chile No es Pura coincidencia Hoy de hecho Se conmemoran 40 años De ese golpe De estado El golpe Enfrentará A las dos vertientes De la familia La violenta masculina Con la pacífica femenina Un tal Esteban García Que es nieto Ilegítimo De Trueba Y esa pancha García Que fue violada Por él Se ha convertido En coronel De la policía Y lidera La represión Este nieto Bastardo Acumula Tal resentimiento Que al apresar A la revolucionaria Alba La viola Y la tortura A pesar de que Es su prima Y de que la conocía Desde niños Posiblemente A causa de esa violación Alba queda embarazada No obstante No obstante Ser una revolucionaria Ella decide Tener al hijo Sugiriendo Que se trata De una manera De poner fin Al ciclo De violencia En su familia Y en su país Se trata De una ética Sacrificial De tipo Mariano Como decíamos Antes Como si su Violación Fuera un castigo Divino Que ella asume Por los pecados De su abuelo O sea De su estirpe Masculina Abuelo Al que entre paréntesis Adora Y acompaña Hasta el momento Mismo de su muerte Con la cual Se cierra la novela O quizás Es una declaración Feminista Pues ella considera Al hijo Más que nada Suyo Como sea La novela Termina con ese Esfuerzo de síntesis Regeneradora El abuelo Muere aliviado De su violencia Y Alba Se sienta A leer Y escribir La historia Este es el final Ahora yo busco Mi odio Y no puedo Encontrarlo Siento que se apaga En la medida En que me explico La existencia Del coronel García Y de otros Como él Que comprendo A mi abuelo Y me entero De las cosas A través de los Cuadernos de Clara Las cartas De mi madre Los libros De administración De las tres Marías Y tantos otros Documentos Que ahora están Sobre la mesa Al alcance De la mano Me será muy difícil Vengar A todos los que Tienen que ser Vengados Pero mi venganza No sería más Que otra parte Del mismo rito Inexorable Quiero pensar Que mi oficio Es la vida Y que mi misión No es prolongar El odio Sino sólo Llenar estas páginas Mientras espero El regreso De Miguel Que es un Su novio Mientras entierro A mi abuelo Que ahora descansa A mi lado En este cuarto Mientras aguardo Que lleguen Tiempos mejores Gestando a la criatura Que tengo En el vientre Hija de tantas Violaciones O tal vez Hija de Miguel Pero sobre todo Hija mía El poder Siempre está presente En la familia Trueba Como conflicto Social Pero sobre todo Se expresa en su interior Como conflicto Sexual La cantidad De violaciones Hijos bastardos Y por último El incesto Que cierra la saga Nos hablan Sobre las raíces Sexuales Del poder Machista Como novela Del anti-boom Si lo denominamos De esa forma La casa de los espíritus Es mucho más ideológica Y comprometida Que Cien años de soledad Por de pronto Es una novela Claramente feminista En la que sus protagonistas Encarnan una agenda De reivindicaciones Desde el sufragismo De Nivea Hasta el compromiso Revolucionario De Alba Más que un retrato Panorámico De Latinoamérica Eso sí Como podemos Ver en Cien años de soledad Esta novela Es un retrato Idílico De la mujer Latinoamericana En busca de liberación Como novela Del anti-boom También La casa De los espíritus Termina con una esperanza La lectura De los manuscritos De los manuscritos No destruye Como en Cien años de soledad Sino que libera En Cien años de soledad Recuerdan ustedes La novela termina Cuando se leen Los manuscritos De Melquíades Y eso provoca Una especie De ciclón Un viento ciclónico Que destruye El mundo mítico De Macondo Aquí en cambio La lectura De los manuscritos Los cuadernos Que dejó Clara La abuela De la narradora Le permite a ella Entender la historia Y es clave De esperanza Para salir De esta historia Cerrada Violenta Por otra parte La casa De los espíritus Es la fundación De una familia Latinoamericana Caracterizada Por la violencia Ceguera O inoperancia De los hombres Y la imaginación Valentía Y sensibilidad De las mujeres Su mayor defecto Diría yo Es su demagogia Estética El melodrama Como Y también ideológica El proyecto revolucionario Y feminismo No contestados En lo que claramente Se diferencia De Cien años de soledad Que si es ambigua En todas las lecturas Políticas Que podemos hacer De ella Salvo En el episodio De la huelga Y la masacre Bananera En que claramente Hay una toma De posición Política Lionel Trilling En su famoso ensayo La imaginación liberal Sostuvo que El desarrollo De la novela Estuvo ligado A la oposición De clases sociales Burguesía Contra aristocracia Y que al debilitarse El interés general Por ese tema Se ha restringido Una de las fuentes De la creatividad Novelesca Este libro De Isabel Allende Volvió a beber De esa fuente Esa vieja fuente De la novela Del siglo XIX Lo que le da Al libro Un aire anticuado Y ya visto A la vez que le proporciona Un empaque De novela tradicional Digo las dos cosas Descriptivamente No lo digo como mal Me parece que parte Del atractivo Que ha hecho tan Inmensamente popular A esta novela Es que es una novela En sentido propio A la antigua Lo que no deja De contrastar Sin embargo Con sus propuestas Implícitas Que son De carácter Muy progresistas Y ahora vamos a ir A un posible nieto En esta estirpe Y por supuesto Que los casos Que escojo Son meramente Ejemplares Tal vez Podríamos encontrar Muchos otros Nietos O hijos O hijas Pero me parece Que la estirpe De los Buendía Ha estado Hasta el minuto Bien representada En la novela De Isabel Allende Es muy clara La influencia Y creo que lo va a estar También aquí En la novela El resplandor De la madera De Héctor Aguilar Camín En México No necesito decir Quien es Héctor Aguilar Camín Así que Me ahorro Las presentaciones Más bien ustedes Me lo presentarán a mí Y la novela Bueno Es una novela En donde El tema También es La fundación Mítica Pero el contenido Político E histórico Como corresponde A un libro De Aguilar Camín Es mucho más fuerte Todavía Es una novela Publicada En 1999 O sea Hay Entre estas tres novelas Un lapso De unos Veinte años Aproximadamente Se trata de una novela Doble Relatada en dos series Temporales El resplandor De la madera Relata una doble Fundación La de Carrizales Se llama el pueblo Y la de una familia Los Cazares Carrizales Y Cazares La prosperidad Alcanzada por Mariano Cazares Explotando la caoba Y La Saga De un imperio Económico Que su nieto Cazares Intenta fundar En la ciudad Luego de la pérdida De la fortuna Familiar Ambas fundaciones Tienen carácter De empresas Épicas Económicas Cuando su madre Murió Cazares Tenía 23 años Un divorcio Y un hijo Una primera fortuna Y la mirada De un hombre Al que había matado Yendo y viniendo Por el fondo Por el fondo De su alma Esto está tomado Directamente Del comienzo De El resplandor De la madera Y Nos Lleva La impronta Genética De 100 años De soledad Desde esas Primeras líneas Recuerdan Ustedes Que Si José Arcadio Se va a fundar Macondo Es porque Ha matado A un hombre Que creo que Se llamaba José Prudencio Aguilar Y Vive Con la Con el fantasma De ese hombre Que lo persigue Por todos sitios Del mismo modo Cazares Tiene A un hombre Al que había matado Yendo y viniendo Por el fondo De su alma Apenas recordaba Su pasado El pueblo De Carrizales Que dejó Con su familia Era un reino Lejano Conservado En jirones Legendarios Por las palabras De su madre Y por la memoria Radiante Del cuerpo De su hermana Una noche Improbable De palmeras Y dragones Y aquí está La otra marca Genética De la estirpe El incesto En la imaginación De Casares Queda el recuerdo De esta hermana Junto con el recuerdo De esa ciudad Originaria Aquí vemos Cómo se fundó Carrizales En el principio En el principio Esto es como Un comienzo bíblico En el principio Fue el pontón Militar Junto a la boca Del río No hay testigo Que pueda recordarlo Pero consta En las actas De Presiliano El cronista Que nos recuerdan Inevitablemente A los manuscritos De Melquiades Y a los cuadernos De Clara Consta En las actas De Presiliano El cronista Quien esto escribe Que pusieron Que pusieron El pontón Ahí Para impedir Que llegaran Rifles Y alcohol Hasta los indios De tierra adentro Alzados Desde medio siglo Atrás Y así nació El pueblo De Carrizales A rajatabla No donde quiso El amor Sino la guerra Una buena frase Esa Se pueden comparar Ambas Se pueden comparar Ambas No Se puede comparar Esto con los inicios De Cien años De Soledad La doble fundación Del resplandor De la madera También presenta A un muerto En el pasado De Casares Un indicio De incesto Con su hermana Y en el caso De Carrizales Una fundación De carácter bíblico En el principio Así mismo Como en Macondo Son las crónicas De ese presiliano El cronista Las que nos revelan Parte del argumento Pero de dos maneras Su historia de arriba La historia pública Y publicable De Carrizales Y la historia de abajo La historia privada E impublicable De Carrizales Esta es una diferencia Que hace Aguilar Camín En esta novela Una diferencia esencial Porque hay aquí Una duda Sobre las posibilidades Del relato histórico Esto nos lleva Nos retrotrae A lo que conversábamos Ayer Y que espero que Recordarán todavía Es decir La duda Sobre la posibilidad De hacer un relato En la novela De respiración artificial Ricardo Piglia Comienza Diciendo ¿Hay una historia? Preguntándose ¿Hay una historia? O sea Aquí tenemos Una transversalidad En la cual Dos representantes Posteriores al boom Ponen en cuestión La posibilidad De narrar Una historia Y la respuesta La da Presiliano El cronista Presiliano Dice Voy a contar O cuento La historia En dos niveles Una Una historia Pública Publicable Y otra Una historia Privada Impublicable Que solo Se conocerá Mediante El rumor La confidencia Dos niveles Distintos Que siempre Hay que tener presente A la hora De interpretar Esta Novela Carrizales El pueblo Evoluciona Hasta alcanzar Gran prosperidad En el comercio De la madera En el Golfo De México Y luego Decae Y es abandonada Mariano Cazares Pierde su fortuna Y a su familia Su hijo Julián También Y termina Viviendo De allegado Con un Cazares Nieto Por su parte Cazares Lucha por Refundar Su dinastía En la ciudad Alcanza Una cierta Prosperidad Pero luego Fracasa En su intento De fundar Un imperio Económico A partir De la pobreza Explotando Ahora La selva Urbana Pierde A su hijo Y a sus amores Cazares Había tenido Muy joven La fantasía Que siguió Visitándolo El resto De sus años De engendrar Su propia Tribu De repetirse Orientalmente Sin freno Ni sumisión Al escándalo O a la estadística Una vez más Aquí Las marcas Genéticas De la estirpe Del mismo modo Que Aureliano Buendía Tuvo 17 hijos Bastardos Con 17 Mujeres Distintas Del mismo modo Que Esteban Trueba Tiene Cantidad De bastardos En su hacienda Violando Violando a todas Las mujeres De la zona Cazares Tiene la fantasía Que de hecho Lleva Bastante a la práctica De engendrar Su propia Tribu De repetirse Orientalmente Sin freno Ni sumisión Al escándalo O a la estadística Y otra característica De Cazares Había esa antorcha Prendida Dentro de Cazares Enorme Como un volcán Y a la vez Escondida Rescoldada Era una rabia Melancólica La rabia Por la ruina De un alto Destino Familiar Hay dos o tres Cosas que destacar En este En este párrafo Primero esa antorcha Prendida Dentro de Cazares Que es enorme Como un volcán Y a la vez Escondida Rescoldada Esto hace juego Con la noción De una historia Que se puede contar Y una historia Que no se puede contar Por la parte Que no se puede contar Esa rabia Melancólica Es la rabia Por la ruina De un destino Familiar Hay aquí Un resentimiento La marca De Caliwán El resentimiento Cazares Tiene un resentimiento Heredado Por la ruina De la familia Que él trata De compensar Con su propio destino Entre ese ímpetu Fundacional Y fecundador Y esa rabia Por el fracaso Heredado Y continuado Oscila Esta novela Las dos líneas De la historia Convergen Al final Cuando Cazares Y su hijo Santiago El último De la dinastía Van a visitar Lo que queda De Carrizales Esto es nuevo E interesante Es como si Los descendientes De los Buendía Retornaran A lo que queda O lo que quedó De Macondo Alguna vez ¿No? ¿Y qué es lo que ven Estos cazares Que han vuelto A Carrizales El lugar Del triunfo Y la caída De su familia Presiliano El cronista Que es el último Habitante De ese lugar Los guía Y les dice Aquí empieza La avenida De los fundadores Y sigue hasta el cerro Explicó Presiliano La casa roja Que ahí se ve En medio del desastre Y que es la mía Fue en su tiempo La casa Cazares Midan Hasta donde cayó La casa Cazares Que terminó Siendo mía Es una bonita imagen Porque La casa De la familia Ha terminado Siendo de propiedad Del narrador De la historia Es una bonita figura De a quien le pertenecen Finalmente Estos Estos relatos De grandeza Política Histórica El único Que ha quedado Es Presiliano El cronista Quien Como un Melquíades Y un Aureliano Babilonia El último De los Buendía Es el encargado De interpretar La historia Lo hace básicamente Distinguiendo Entre la historia De arriba La oficial Y la de abajo La negada Esto plantea Una duda Diría yo De carácter Postmoderno Sobre la posibilidad Misma de narrar Y darle un sentido A la historia Algo que En Cien Años de Soledad O en La Casa de los Espíritus Está ausente Esto es lo que le da A esta novela Creo Un carácter De superación Del boom O de post-boom Algunas conclusiones Inconclusas Que no puse No hice una diapositiva No sé por qué La imagen De Calibán Es recurrente En los personajes Principales De estas ficciones De la fundación Mítica Como hemos Llamado A esta estirpe Hay un calibán Fundador En las tres novelas Hay fundación A la vez De un lugar Y de una estirpe Macondo Y los Buendía La Casa de la Esquina Como es llamada La Casa de los Espíritus Y los Trueba Carrizales Y los Cazares Nótese que Las estirpes masculinas Fundan pueblos En donde no había nada Y la femenina Una casa O familia Esta fundación La hace un calibán Violento En las tres novelas Calibán se presenta En la forma De un patriarca Fundador Violento Y promiscuo José Arcadio Mata a un hombre Lo que está en el origen De la fundación De Macondo Y su hijo Aureliano Tiene 17 bastardos Esteban Trueba Sufre de iras Incontrolables Y viola en su fundo A Pancha García Y a muchas otras Y Mariano Cazares Como todos Los de su estirpe Es de voluntad Violenta Golpea a su mujer Y practica La ley De la bragueta Si no la sueltas Te aprieta ¿Es un dicho aquí en México? Esto lo he inventado Esta La ley de la bragueta Si no la sueltas Te aprieta Calibán Tentado por el incesto Por Miranda Hija de su padre Adoptivo Próspero Recuerden ustedes Que en la tempestad Una fuente Que es probablemente La fuente Más Más Atendible Más comprensible Del conflicto Entre Próspero Y su Hijo adoptivo Que lo es al comienzo Calibán Es que Calibán Le tiene ganas A Miranda Bueno Calibán Se ve tentado Entonces Por un incesto Porque esta es su hermana En Cien años de soledad Es notorio La estirpe Termina con el niño Con cola de cerdo Fruto de los amores Prohibidos De Aureliano Babilonia Con amaranta Úrsula En la casa De los espíritus Esteban García Viola a su media prima Alba Trueba Y le hace Un hijo No sabemos Si va a salir Con colita de cerdo O no En el resplandor Cazares Está siempre Obsesionado Con la imagen De su hermana Hay un calibán Solitario También Una idea De la soledad Que es marca De esta estirpe Desde el título Mismo De la obra De García Márquez En los tres casos Estos hombres Violentos Son fundamentalmente Unos solitarios Incapaces De hablar De comunicarse Quizá de amar Probablemente Esas incapacidades De comunicación Son representación De una incapacidad Fundamental De amar José Arcadio Termina hablando En lenguas Esteban Solo logra Comunicarse Con su nieta Alba Al final Siendo un anciano Cáceres Cazares Perdón El segundo fundador Solo al final Puede hablar Con su hijo Santiago Pero junto A Calibán Se presentan En estas novelas Figuras femeninas Arquetípicas Caracterizadas Como integradoras O superadoras Del conflicto De origen Úrsula Buendía Que es el gran Símbolo En esta estirpe Es la gran Matriarca Pragmática Y conservadora Distinto A la evolución Que se va a dar En la casa De los espíritus Úrsula Es muy conservadora Comparada Con su marido Que es un soñador Que está siempre Inventando experimentos Y arriesgándolo todo Ella es la gran Conservadora Del clan Al lado del marido Inventor Y los hijos Arrebatados Por la violencia Y la aventura Como aureliano Clara del Valle En la casa De los espíritus Es espiritual Hasta el punto Que es espiritista Intuitiva Y mágica Al lado del marido Constructor Y político Representa Una irracionalidad Entre comillas Femenina Como opuesta A la racionalidad Masculina De la fundación Virginia Maturana Que así se llama La protagonista Equivalente En El resplandor De la madera Es virginal Como su nombre Sometida a la violencia De su marido Que la golpea O sea Hay tres versiones De la mujer Latinoamericana La matriarca Sensata La abuela Maga Y contadora De historias Y la madre Virginal Y sufrida Tenemos un verdadero Muestrario De mujeres Latinoamericanas En estas tres novelas Bueno Podría decir más Pero la verdad Es que lo digo Solo si no hay preguntas Buenas tardes Otra vez Hola buenas tardes Sin ánimo De monopolizar El micrófono Me viene una pregunta Bueno con todo este análisis Del resplandor de la madera Y la relación que tiene Con la estirpe De los Buendía Y no pude dejar De pensar En lo que viene No tanto Por la línea Del poder Que fue lo que Nos anunció La sesión pasada Con la estirpe De los Escoitía Sino con Con la de la historia Con la Este elemento Que encuentra En el resplandor de la madera Que no se ve En las dos En las otras dos novelas Anteriores Pero que si se deja ver O que si se sugiere Por lo menos En el océano Pájaro de la noche Hay algún vínculo También No tanto Por la cuestión De la fundación Porque es Un elemento Que no está O que no Estoy observando Yo en la relación Entre ambas Sino por La cuestión De la fabulación Y de la posibilidad De narrar La historia Desde diferentes Ámbitos Lo alto Lo bajo Y incluso De la imaginación Y de lo onírico En el caso De Don Osso ¿Ves alguna relación Ahí? Bueno A ver Gracias por tu pregunta Porque permite Hacer una aclaración Que podríamos Haber hecho Como prólogo A estas conversaciones Prefiero llamarlas A pesar de que haya Monologado yo Prefiero llamarlas Conversaciones Pensarlas como Conversaciones Podría haber sido Un prólogo A estas conversaciones El aclarar De que estas El trazado De estas Estirpes Es Lúdico Algo dije Eso al Comienzo Y se pueden hacer Todas las conexiones Que queramos Entre ellas Mezclarlas Con riesgo De que Nos salgan hijos Con colita de cerdo Claro Eso no son Separaciones artificiales Que nos permiten Quizá Quizá Entender mejor Por el abigarrado Mapa De la literatura Latinoamericana Como dije ayer Tienen otro sentido También Para mi Importante Que es el De bregar Un poquitito Por la superación Del confinamiento De las literaturas En las fronteras Nacionales Una tendencia Que todos Tenemos A estudiar Las literaturas Como parte De una Tradición Nacional Exclusivamente Cuando yo Como escritor Siento Que los Escritores Pertenecemos A la tradición De la lengua Como muy poco Y probablemente Podemos hacerlo Más amplio Como Señalábamos ayer A propósito De Borges A la tradición De una cultura Y en esa Gran tradición De una cultura O de una lengua Desde luego Que todas Estas conexiones Son no solo Admisibles Sino que Hay que favorecerla Eh La estirpe De los De los Buendía Para Desde mi punto De vista Está marcada Por esta Idea Fundacional ¿No? La estirpe De los Ascoitía No quiero adelantar Lo que voy a decir Mañana Está marcada Por un Por algo Que es casi Su reverso Que es la decadencia Es la Se la toma No en el momento De la fundación Vemos a la estirpe No en el momento De la fundación Sino en el momento De su caída Y una caída Muy singular Porque es una caída Que no termina Nunca de ocurrir Aquí hay En Cien años de soledad Que es el gran modelo Hay una especie De ciclo Un ciclo Que se cumple En donde se funda La ciudad Y esta es destruida Algo se cierra allí Eh Lo característico De la decadencia Que vamos a ver Mañana Es Que no termina Nunca De colapsar Y esa es la angustia Eso es lo que se va a ver En el modelo Fundamentalmente Del obsceno pájaro De la noche El otro aspecto Interesante Creo yo Es que También en los escritores De esa estirpe Pero de las nuevas generaciones O de generaciones Más recientes Hay un cuestionamiento De la historia De las posibilidades De contar la propia novela De que la propia novela Pueda dar cuenta De alguna realidad Y de estos dos niveles La historia pública Y la historia privada Como Distintos Incomunicados Refutándose El uno al otro Como mínimo Ante los cuales Hay que estar alerta Bueno Volviendo un poquito A lo de la tradición Que mencionaba ayer Se podría considerar A la violencia Como la tradición Latinoamericana O Este Porque Bueno En las tres En las tres obras Que mencionaba Pues la violencia Es un factor principal Y Pues si se ha vivido Bastante en Latinoamérica Entonces Si es como que La tradición O No Yo No creo que haya La tradición Una tradición Hay varias tradiciones Muchas tradiciones Y dentro de una O varias de ellas Claro que la violencia Es central Como tema Literario Como punto de vista Pero no es la única No creo que haya Que debamos además Singularizar una sola tradición Eso va contra mi idea De la tradición Además La tradición se parece A la deriva evolutiva Funciona de otra manera Es un derrame Son derrames Que van confluyendo Separándose Bueno Es un poco Sobre Los modelos De la mujer Que se presentan En estas En estas tres Novelas Está La gran matriarca Luego está también La abuela maga soñadora Y luego está Como la madre sufrida Pero estos tres modelos Los tres para mí Que son muy Pacíficos Son como O sea Al final se someten Al poder del hombre Y son O sea Bastante irracionales Por así Bueno Más que un poco Úrsula Pero El punto es que No hay un modelo O otra tradición En donde la mujer Realmente tenga Un papel Como O sea No sumiso Ante el hombre En Latinoamérica Se ha hecho Eso Bueno sí Yo entonces Expliqué mal La novela De Isabel Allende La novela De Isabel Allende Si tiene algún Mérito Creo yo Es precisamente El haber puesto De relieve De una manera Demasiado Patente Para mi gusto Un poco Partisana Un poco Maniquea El rol De la mujer Porque como Creo que dije Al comienzo La casa De los espíritus Es una especie De visión En espejo De cien años De soledad Allí donde En cien años De soledad Tenemos una estirpe Masculina Buen día Y una gran abuela Matriarca La Úrsula Aquí se invierten Las cosas Hay un abuelo Que es Trueba Que mientras Se está narrando La historia Alba Que es la narradora Lo ve Como un anciano Un anciano Al cual quiere Comprender Comprender su violencia Comprender toda la historia Que él ha vivido Pero la estirpe Es femenina Y es una estirpe Que va evolucionando Hay una abuela Que es Sufragista Es una mujer Bastante activa Que lucha Por sus derechos Pero finalmente Este pertenece A su época Luego clara Que es La Si El poder De los espíritus El poder De la irracionalidad En fin Pero ya Su hija Blanca Y Alba Van a ser Mujeres Emancipadas El hecho de que Bueno Alba Hasta el final Se sacrifica Por el hijo Y sigue siendo violada Hay una contradicción Allí Efectivamente Por eso lo apunté Ahora Me parece que es una contradicción Que enriquece el modelo Si no existiera Esa contradicción Sería todavía Más maniquea La novela Estaría más dividida Entre buenos y malos Entre mujeres puras Y hombres violentos Esto hace Que le dé cierta riqueza Me parece Alba Alba no está La narradora Es una mujer inteligente Que no se engaña Sobre Esta Esta condición O sea Ella dice En las líneas finales Que leí Este hijo es fruto De tantas violaciones En fin Pero sobre todo Es hijo mío Entonces hay ahí Una cierta ambigüedad Que a mí me parece rica Me parece Una riqueza Aquí Buenas tardes La Casa de los Espíritus Aborda Pues toda la situación Política De Chile ¿Verdad? Eso vuelve a Hacer otra lectura De esa historia Y el día de hoy Pues tiene un significado Especial Yo quisiera preguntarle A usted como chileno ¿Qué significa El día de hoy? Tomando en cuenta Que esto se ha visto Plasmado en la literatura De Isabel Allende Y de otros escritores Bueno Claro Sé que esa pregunta Es inevitable El día de hoy 11 de septiembre Que se cumple 40 años Del golpe militar En Chile En primer lugar La novela De Isabel Allende Hace una interesante Evolución Dentro de De su relato Porque parte Como una fundación Mítica La fundación De la casa Y esa evolución Que ya habíamos En 100 años De soledad Se da Hacia el plano Histórico De una manera Cada vez Más Evidente Al punto Que Y por eso Yo lo dije En mi charla Termina Por ser Prácticamente El relato De un episodio Histórico El golpe militar En Chile Excepto Porque no se menciona La palabra Chile Eso me parece Me parece interesante Porque denota También algo Que es un signo Generacional De esa De esa generación De narradores Para un escritor De mi generación Que Yo tenía 14 años Cuando Fue el golpe militar Y pasé Toda mi Adolescencia Y primera juventud En Chile Pues es Parte de nuestra Biografía Y es una Es una especie De referencia Ineludible En nuestra Escritura Tres de mis novelas Tienen por Trasfondo O tema Directo La dictadura Que siguió A ese golpe Pero a estas alturas Diría yo 40 años Después del golpe También No soy el único Somos varios Los escritores Que Quisiéramos Fabular Sobre otras Cosas Curiosamente O no tanto Eso convive Con Narradores Muy jóvenes Que no vivieron Ninguna De esas Experiencias Y que están Usando Sin embargo Ese episodio Histórico Para Potenciar El drama De sus novelas Lo cual es Perfectamente Admisible Pero va a ser Otra manera Distinta De De fabular Con más libertad Por un lado Y también Con un riesgo De frivolidad Importante Porque Se usan Todos aquellos Episodios Históricos Para añadirle Drama Intensidad Estoy contestando Tu pregunta Tratando de no apartarme De la literatura Para no entrar En consideraciones Políticas Que Eso se las pueden pedir A otros Invitados Tengo también Mis opiniones Políticas Que dar Pero estoy tratando De hablar De literatura Pero asimismo También hay Toda una Nueva Corriente De escritores En Chile De novelistas En Chile Que ya no se refieren Para nada A la dictadura Con lo cual Están reflejando Algo que ha ocurrido En la sociedad Chilena Más de la mitad De la población Chilena No había nacido De hoy No había nacido Cuando fue el golpe Militar Y muchos de ellos No alcanzaron A ver A vivir la dictadura Ni siquiera En sus infancias Eran muy chicos No se acuerdan De nada De eso Y yo creo Que los pueblos Tienen derecho A evolucionar Y a no quedar Inmovilizados Como esfinges Como estatuas De sal Como la mujer De Lot Mirando hacia El pasado Ahora Esa evolución Debe hacerse Idealmente Para que sea Sana Para que sea Constructiva Sobre la base De esa mirada En algún momento Hay que mirar En mi opinión En Chile Se ha hecho Hay Falta Faltarán Muchas cosas Quizás Pero en general El trabajo De memoria Y de memoria literaria Sobre todo Se ha hecho Eso Perdón por seguir Con el tema Pero me gustaría Escuchar tu opinión Sobre La novela De Serrano Marcela Serrano Creo que se llama Esta enfermedad Del olvido Del no poder Nombrar las cosas Afasia ¿No la conoces? No la conozco No Ok Perdón por no poder Ayudarte Nos llega aquí Una pregunta De Ciudad Victoria De Marisa Viles Pregunta Si el realismo Mágico Se presenta En la literatura De otras culturas Y si se da El mismo fenómeno De la fundación Mítica Bueno No me siento Autorizado Para responder Esa pregunta Sobre las culturas En general Yo supongo Que sí No habremos Inventado En Latinoamérica Esta Esta manera De ver el mundo ¿No? Desde luego A ver Se me ocurren Dos Dos ejemplos Uno En otras literaturas En donde se produce Una especie De confluencia Entre una Cultura central Metropolitana Y las Ex literaturas Coloniales Estoy pensando En la literatura Anglosajona Tenemos Ejemplos De realismo Mágico Salman Rushdie En su novela Los hijos De la medianoche O En su novela La que Significó La fatua ¿Cómo se llama? Los versos satánicos Estaba tratando de traducir Los versos satánicos Esa novela Esa novela Recuerdan Ustedes Comienza Con una escena Completamente Bueno Entre realismo Mágico Y surrealismo Son dos personajes Que vienen cayendo De un avión En vuelo Y vienen conversando En el camino Mientras están cayendo Es una cosa Completamente imposible ¿No? Entonces Realismo mágico Se puede dar Y puede arraigarse En cualquier parte Rushdie Ha reconocido Que tiene Gran influencia De García Márquez Ha reconocido Él esa influencia Lo cual demuestra Que las influencias Son cruzadas Incluso en espacios Culturales Muy diversos Pero luego Si vamos A la literatura Antes de que se Conociera El concepto De realismo Mágico Ya existía Las mil y una noches ¿No? Está llena De realismo Mágico Alguien dirá No Es que eso No es realismo Mágico Porque No sé No ocurre En Latinoamérica Yo creo que Eso es un error Las historias De hecho En las mil y una noches Recuerden ustedes Es que tiene Una base Narrativa Extremadamente Realista La idea De este Sultán Que Quiere que le cuenten Historias Y le va a cortar La cabeza A Sherezat Si no Le gusta la historia Y ella siempre Deja pendiente La historia Es dentro De ese marco Realista Realista Pero símil Bueno Que se empiezan A contar Las historias Fantásticas Eso sobre El realismo Mágico Y cuál es la otra Parte de la pregunta Y el tema De la fundación Mítica Es ancestral Como Como el mundo Mismo La fundación De una De una ciudad Yo me estaba preguntando Dónde va a quedar Comala Comala Y no sé si Con esto De la decadencia Me adelanto A la sesión De mañana O no será así No No te adelanta Pero como Dónde va a quedar Comala Sí, es que Es que en el regreso Que hace A este lugar De muertos Es como una especie De antifundación Digamos Sí Y no sabía Si se podría De alguna manera Incluir Pedro Páramo En esta Dentro de estas Estirpes O si se estaba Inscribiendo En alguna otra Debería Incluirse Me parece Una muy buena Sugerencia tuya De hecho Me hace pensar Que puede ser Otra influencia En esta última novela Que acabamos de ver Donde los Dos personajes Finales Van a visitar El pueblo Muerto Ya destrozado Destrozado por un ciclón Eso no lo dije Que es como el ciclón Que destruye Macondo También Claro El regreso A Comala Es Es otra Otro punto en común Pero no me atrevo A especular más Ahora Sobre Sobre esto Habría que incluir De todas maneras A A Rulfo En una estirpe Que he pensado Varias veces En En desarrollar Que es la De las ciudades Imaginarias Y ahí tenemos El tema De la fundación Mítica Pero muchas Otras cosas Yo me agrego A la fundación De ciudades Imaginarias Con una Una serie Mía Que ocurre En una ciudad Llamada Pampa Hundida Son bastante Obvios La Santa María De Onetti Saliendo del Espacio Latinoamericano Región En España Noela De Benet Y la Yocna Pataufa De Fogner En fin Podríamos Trazar Si nos quedamos Solo en América Tenemos como Cinco ciudades Imaginarias Que Sería Divertido Tratar En algún momento Bueno Me dicen Que estamos A punto De terminar Les agradezco Mucho Y mañana Vamos a ver Entonces La estirpe De los Asco y Tía En donde Vamos a tratar Fundamentalmente De la eterna Decadencia De las Oligarquías De las